Yo me levantaré Porque mi fe está puesta en Jesús de Nazaret Yo me levantaré dando el paso de la fe Aunque yo me siento enfermo a nada temeré Porque mi fe está puesta en Jesús de Nazaret Yo me levantaré dando el paso de la fe Contra viento y marea adelante seguiré Contra viento y marea adelante seguiré La bendición es mía yo la declaro en fe Yo me levantaré dando el paso de la fe Yo me levantaré dando el paso de la fe De ese paso, de ese paso en fe, en fe hay Y no pa' atrás pa'lante, 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 pa'lante La bendición es mía, yo la declaro en fe, yo me levantaré, dando el paso de la fe, yo me levantaré, dando el paso de la fe, yo me levantaré, dando el paso de la fe. Aunque yo me sienta enfermo, a nada temeré, aunque yo me sienta enfermo, a nada temeré, porque mi fe está puesta en Jesús de Nazaret, porque mi fe está puesta en Jesús de Nazaret. Yo me levantaré, dando el paso de la fe, yo me levantaré, dando el paso de la fe, aunque yo me sienta solo, a nada temeré, aunque yo me sienta solo, a nada temeré, porque mi fe está puesta en Jesús de Nazaret. Yo me levantaré, dando el paso de la fe, yo me levantaré, dando el paso de la fe, yo me levantaré, dando el paso de la fe. Oh, 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 oh ¡Gracias!